Te presentamos la última actualización de la aplicación Alerta Temprana. Ahora al ingresar, deberás seleccionar la empresa en donde laboras, ya sea Agroindustrial Paramonga o El Ingenio. Luego, deberás ingresar tu número de DNI y seleccionar la casilla Recordar Contraseña para que no tengas que volver a ingresar tu DNI en los próximos registros diarios. Al ingresar, visualizarás tus datos, ubicación y la dosis que has recibido contra la COVID-19. A los costados, con el símbolo Más o Menos, podrás actualizar este dato según corresponda. Recuerda leer con atención la pregunta y responder según sea tu resultado o sintomatología. Presiona el botón Enviar y así habrás terminado de actualizar tu reporte diario. Antes de finalizar, te aparecerá una alerta para que confirmes tu envío y listo. De inmediato, te brindamos algunas recomendaciones para no bajar la guardia y protegerte. Nosotros te cuidamos aquí. Cuídate en casa y en la calle.